¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están y se van? Bienvenidos a un nuevo verso canal, SoulD. Y en esta ocasión chicos, venimos con un video que hago a todos los finales de temporada y es mi equipo, costo y ganancias, ¿vale? Entonces, pues nada chicos, aquí básicamente vengo a hablarles de mi equipo, este video ya lo he hecho en todas las temporadas, así que si quieren ver, porque hay muchas cosas de las que yo no voy a hablar, porque digamos que las he ido consiguiendo a medida que he venido jugando en otras temporadas, entonces si quieren ver mi equipo como ha evolucionado y cuánto gané en las anteriores temporadas, lo pueden ir a ver, ahí están en mi canal, mi equipo, costo y ganancias y ahí van a poder ver los otros videos que he hecho sobre mi equipo, ¿vale? Ha cambiado, ha cambiado en el transcurso de todas estas temporadas obviamente, pero en este caso les voy a hablar de lo que hice para la Season 8, cuánto me gasté en la Season 8 y cuánto gané en la Season 8, ¿vale? Entonces pues nada, vamos a empezar, lo primero que hice para la Season 8 fue darme cuenta de que definitivamente necesitaba un pájaro, principalmente para era rara, un pájaro A o B, porque si era muy necesario el Momos Dagger, yo ya me había comprado este pajarito para tener ese Momos Dagger, pero en ese momento hice algo que yo siempre lo recomiendo a ustedes, de lo que yo soy víctima y por eso siempre se lo recomiendo para que ustedes no sean víctimas de eso, y es que compren los Axis Perfectos, si no tienen para comprar Axis Perfectos, traten de que, o sea, traten de localizar cuáles son las cartas más importantes y mínimo, ojo, mínimo, sacrificar una carta por Axis, digo máximo, eso sería lo máximo, una carta por Axis, lo mínimo sería ninguna, ojalá que ninguna, pero lo máximo sería sacrificar una carta por Axis, y ahí fue donde yo cometí mi error y es que la carta que sacrifiqué es Wingor, que es una de las más importantes, hubiera podido sacrificar los ojos, principalmente yo creo que en AOE, a mi forma de verlo, pueden ser los ojos los más sacrificables, a pesar de que son muy útiles, pero bueno, cometí el error, no lo pude revender y resulta que en era rara, pusieron una runa nueva que era muy importante tener dos pájaros para la Momos Dagger y la runa rara que te va dando plumas, así que como no lo vendí, pues me sirvió para en esa era rara ponerlo de frente, que se muriera primero, pero que me diera esas Momos Dagger para pegar los Erwins fuertes y después de que él ya hubiera hecho el daño y ya se hubiera ido a descansar, pues los otros dos Axis hacían su trabajo, ¿no? Entonces pues al final digamos que sí me terminó sirviendo un poco, incluso en la era mística me terminó sirviendo, en la era mística terminé jugando, ah, tengo un problema con el tema de los equipos, no sé qué le pasa a Axis, terminé jugando este equipo, también doble pájaro, para poder tener aquí el Faderdecent y aquí el, ¿cómo se llama esta runa? Miren, no sé por qué me está dando click donde, no, la runa de este, la Ravens Tactics, Ravens Tactics, la pluma de pájaro que te va dando plumas, la runa de pájaro que te va dando plumas cada turno. Entonces al final tener doble pájaro sí me sirvió, fue un error que me tocó tratar de sacarle ventaja. Entonces, este ya lo había comprado hace mucho tiempo, creo que en enero, este ya lo había comprado, fue mi primer equipo AOE, este fue uno de mis primeros hacksys AOE que compré, y el pájaro lo compré antes de empezar la temporada 8, ¿cuánto me costó? Me costó 0.009, no sé cuánto sea esto en este momento, eso fue Ethereum, si le damos que swap, a ver, Ethereum a dólares, no, a dólares, 0.009 fue, sí, 0.009, vale, en ese momento me costó, bueno, en ese momento nos cuesta 32 dólares, quizás en ese momento me hubiese costado 30 dólares, yo no recuerdo que me haya costado tanto, pero pues sí fue una inversión grande, como les dije me tocó sacrificar los ojos porque si no costaba 50, entonces pues ahí vamos a empezar con los primeros costos, ¿no? Entonces vamos a poner 30 dólares, vamos a redondear más. Otra cosa que yo hice, como ustedes lo pueden ver, es que de todos los axis AOE que tengo, como les digo, en otros videos están los otros axis que yo compré, yo compré un bicho que era más o menos parecido a este, lo logré vender afortunadamente, con ese bicho me compré creo que este match y esta bestia, en esa época nunca regalaban runas gratis, entonces ahí era la bestia por el English Hangar al final, pero justo esa temporada quitaron la runa gratis, la bestia nunca la pude vender, luego me puse un bicho porque la runa de Lich antes hacía un efecto completamente diferente, con el bicho, el match y este que me compré que también prácticamente es perfecto, pues me estaba yendo bien, ah, no, antes de comprarme este yo tenía, era el bicho, el bicho ese que les digo que vendí con más o menos las cartas de este, este down y este match, ¿vale? Este down que me pareció lógico que tuviera topas porque en esa época no se generaban, ¿cómo les explico? En esa época se generaban más father daggers, que son las plumas esas que valen cero, se generaban más de lo que generan ahora, creo que generaban el doble, entonces claro, si este quedaba de último pues podía tirar un topas súper fuerte, justo esa temporada no sólo me quitan la runa sino que me nerfean las plumas y me ponen menos plumas pero que hacen el doble de daño, soy el mejor la verdad, nunca compren axis hasta que el cambio de balance no esté hecho, ya les he dado dos consejos aquí, uno comprar axis, puros, o sea, puros meta, o sea, top, porque se les puede quedar sin poderlos vender después como estos tres específicamente, sí, he cometido el error muchas veces, por eso siempre se los recuerdo, no lo hagan, pero bueno, en fin, siempre hay un momento para recuperarnos de los errores, pero bueno, no me sirvió mucho, el bicho me tocó venderlo, al final me compré este y luego armé este, el bicho y el mech para la siguiente temporada que casualmente me ponen esta carta o ve que no lo era y bueno ahí medio medio me fue bien, la siguiente temporada me modifican el leech y fue donde decidí comprar este pájaro, me fue relativamente bien, igual los vídeos como les digo están, les estoy haciendo un mini resumen y ya para esta temporada decidí comprar este y decidí que con el tema del scrap, como ya en teoría no iba a tener que comprar runas, dije bueno, vamos a meterles un upgrade, vale, entonces lo que yo quería ver aquí era cuánto está costando en estos momentos el material, a ver, están más o menos a lo mismo y yo mejoré, o sea, la primera parte cuesta 100 y la segunda parte cuesta 200 mementos, así que para no ponerme yo aquí, son 600 mementos, sí, o sea, para no ponerme yo aquí a ir por los 100 de bicho y los otros 100 de bicho y luego los 400, no, hagamos un resumen, 21 dólares dice, pongámosle que fueron 20 dólares, más 20 dólares, más, en estos momentos la verdad no recuerdo cuánto costaba, cuánto cuesta mejorarle una parte a un Axie, vamos a ver si aquí me lo dice, aunque si no tengo el este no sé, vamos a ver, estoy primero haciendo los gastos, ¿no?, que he tenido, cuesta 0.26 y creo que la siguiente cuesta el doble, uy, necesito otra calculadora, bueno, no, tenemos 50 dólares, entonces 0.26 por 2, 0.26 por 2, 0.05 y yo me imagino que el otro cuesta 0.05, entonces por 2 más 0.52, creo que hice la cuenta bien, 1.56, espero haberla hecho bien, no sé en ese momento cuánto cuesta exactamente, habíamos dicho 1.56 a XS, otros 11 dólares, bueno, 12, entonces teníamos 50 dólares más 12, 62, uy, me costó tanto todo lo que hice, bueno, 62 dólares, en este caso este sería el costo, ¿vale?, porque como les digo yo lo quería, quería hablar del costo y de las ganancias, entonces lo que me costó comprar el pájaro nuevo, que es este pajarini, lo que me costó comprar el pájaro nuevo, lo que me costó mejorarle dos partes a este pájaro y lo que me costó mejorarle dos partes a este match, vale, en total todo fueron, habíamos dicho 62 dólares, vale, ¿de dónde salió esos 62 dólares?, la verdad, del SLP y del mismo XS que nos fueron dándolo durante la temporada, yo por lo general lo que hago, lo hago con lo que gano, por lo general suelo sacar el dinero a la vida real, llamémoslo así, y a veces suelo dejar una parte ahí o en la off-season, farmeo duro y con lo de la off-season, pues trato de iniciar la season con cosas nuevas o cosas que yo veo que me faltan, ¿no? Pero bueno, esta off-season ya no se va a poder farmear, pero eso es tema para otro video. Listo, esos fueron los costos, ¿vale? 62 dólares, ¿qué logré con este equipo que tuvo variaciones? En algún momento tuve a este pájaro al frente, en otro momento tuve, o sea, lo bueno de tener los otros Axis es que puedo armarme como distintos equipos para ir viendo qué me va, cómo me voy sintiendo mejor, pero entonces vamos a ver las posiciones que yo logré, ¿vale? Eh, leaderboard, vamos, uy, pero no me jodas, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás así, mi rey? Vale. No sé qué pasa, de verdad, chicos. No sé si es porque esté grabando. No sé, la verdad. Esta que, esta que sí son ahora ha sido. Esta que era. Aquí dice, era rara. Ah, bueno. En la era rara logré quedar top 2100. En la era... No sé qué hacer, chicos. Bueno, les voy a hacer un resumen. En la era rara quedé top 2100. En era épica creo que logré, logré tocar por ahí en 1600, pero al final me caí. Creo que quedé con 1900 y al final me sacaron a los 2000. Me jugué una última partida para ver si entraba, no entré, quedé como 2100 también, creo. En era mística quedé como 2500, 800. Y ahorita en la era final, la verdad me fue un poco mal y quedé en el top 3000. Esos fueron las posiciones en las que quedé, ¿vale? Como les digo, yo me fui gastando el AXS que me iba saliendo para hacer algunas mejoras y todo. Porque en esta era hicieron algo muy diferente que fue ir entregando el AXS a medida que... Ibas... Pues iba pasando la era, ¿no? Pero, pues, recuerden que en esta temporada entró el Bounty Board. Que yo desde el principio lo estoy haciendo la primera semana, no lo hice muy seguido porque estaba desacostumbrado. Pero a partir de la segunda semana lo he hecho y he logrado prácticamente las 3 o 4 veces que se ha hecho, no sé cuántas llevemos. Sacarme como 0.4, 0.3 de AXS. Entonces, ese ha sido como mi total. Y me compré... ¡Ah! Se me olvidó poner algo en el costo. Yo me compré una runa de 5 dólares. O sea que realmente son 67 dólares de costo. 67. 67. Y 7 dólares de costo, ¿ok? Vale. Y ahora, pues, vamos a las ganancias. Y en las ganancias que tengo aquí hay que restarle 2 dólares. ¿Qué es lo que me gusta tener en run? Pues, como ha subido un poquito, de pronto por eso tengo 2.43. Pero, en general me gusta mantener 2 dólares ahí de run. Por si las moscas, por si necesito algo, uno no sabe. Pero todo lo demás, entre comillas, ha sido de compras. Por ejemplo, paso SLP a... Digamos, no sé, tenía un Ethereum de la compra de este Axie. Entonces, pasé un SLP a Ethereum. Me quedó ahí algo. También tengo que ser sincero que... Ustedes han usado mi código. Muchas gracias a las personas que lo han usado. Espero que lo sigan usando. Estos 11 dólares no son del uso de código. Ojalá. Son, como les digo, de algunos... No, pero no crean. Yo creo que en uso de código... Tengo que ser sincero... Yo creo que 5, máximo 7 dólares. O sea, yo no me he puesto a mirar eso, la verdad. Pero se los agradezco, chicos. Muchas gracias. Eso me ayuda a motivarme muchísimo. Así que no sé si les cuento 5 dólares o 7 dólares por... Por el tema de que usen mi código. Aunque, digamos que a mí me gusta como... Tanto los gastos en general como las ganancias en general. Lo demás ha sido que, por ejemplo, lo que les digo. Tenía un Ethereum. Me compré este Axie. Tenía 35 dólares. Me quedaron 5. Un ejemplo. Y pues entre... Todos estos 2 meses y medio que han pasado. Y han usado mi código. He logrado otros 5, 6 dólares. Y tengo 11 por acá. Este SLP lo acabé de canjear. O sea, lo acabé de pasar a la Wallet. Justamente para que ustedes vieran. El SLP... Desde la era épica. Cuando hice la última mejora de mis Axies. Porque, como les dije. Todo el XS y todo el SLP que me he ganado durante la Season. Porque el que gané durante la Off Season prácticamente lo usé para comprar este pájaro. Todo ese SLP lo he venido reuniendo. Prácticamente desde la era épica. Solo me compré una runa. Todo eso ha sido gracias a esto. Y... Este XS ha sido, como les digo, el que han entregado. Creo que todavía no han entregado el de esta última era final. Pero pues como que tan bajo... No creo que me represente más de un dólar o algo así. No estoy seguro, la verdad, en estos momentos. No, mentira. 0.5 ya serían casi 4 dólares. Vean, de pronto otros 4, 3 dólares. Pero bueno. Vamos con lo que tenemos aquí. Bueno, le tenemos que quitar 2 dólares. 66.5, ¿no? Entonces... Menos 66.5. Estamos hablando de que mi ganancia, entre comillas, real. Para la temporada fue 0.5. Porque yo invertí en un Axie, en unas mejoras. ¿Vale? Y esto que yo estoy ganando prácticamente. Es para reemplazar esas mejoras que hice. No sé si me hago entender. Aunque vuelvo y les digo. Yo no metí dinero de mi vida real hacia el juego. Sino que todo fue hecho en el juego. Pero pues igual cuando tú inviertes. Cuando yo invierto en una mejora. Es porque quiero lograr una mejor posición. Y lograr... Ganar más, ¿no? Obviamente. Entonces realmente si nos vamos a ganancias. Me gané medio dólar esta temporada. Pero... Yo las dos mejoras que hice. Las hice estratégicas. Para... Digamos la siguiente temporada. No tener que mejorar nada. ¿Vale? Incluso... Hemos recibido algunos upgrades. Me mejoraron estos ojitos. Me mejoraron estos ojitos. Bueno, en la versión mejorada. Si no la mejoro. Pues no voy a tener esa mejora de las cartas. Me mejoraron las... Las orejitas. No sé si comprarme otro equipo. Otro pájaro que vaya más acorde. O sea, lo único que le falta a este pájaro es Wynhor. Por la verdad. Es lo único que le falta a este pajarito. Y de pronto intentar... Ahora sí vender estos. A ver si alguien los compra. Pero bueno chicos. O sea, la verdad. Eso... Eso ha sido... Mi temporada. Como les digo. La idea es que la temporada que viene. Yo no invierto absolutamente nada. Ahora que está el tema del Scrap. Voy a intentar reunir. O sea, voy a intentar administrar mejor el Scrap. Era la primera temporada. No lo administré bien. Me dieron un consejo en era épica al final. No se sabe si vaya a cambiar algo con el Scrap. Sea en precios. Sea en ganancia de Scrap. Sí, porque Ads Infinity. Te da una cosa una temporada. Y en la siguiente temporada te pone otra. Entonces, pues nada chicos. La verdad. Estoy contento. Estoy contento. Porque creo que me fue bien. Fue divertido. Me gusta el equipo que tengo. A pesar de que sé que no es el más top. Me gusta el tema del Scrap. Creo que beneficia mucho a las personas. Que no nos gusta invertir tanto en el juego. Tanto. Porque pues igual invertimos. Ustedes están viendo mejoras. Axis. Yo invierto. Pero pues. También por ejemplo. En una misma temporada que invierto. En una misma temporada recupero. En este caso específico. Entonces pues nada. En conclusión. Me gustó la temporada. A mí me fue relativamente bien. Yo creo que hubiera podido estar mejor. Si hubiera administrado mejor mi Scrap. Quizá genera. Mística. Y en era final hubiera logrado tener al menos una runa mística. Y haber podido meterme otra vez en el top 2000. O incluso. En el top 1600. Y algo. Para lograr la siguiente recompensa. Eso me hubiera podido. Generar otros 5. Hasta 10 dólares de ganancia. Pero bueno. En la próxima temporada. Ya esperemos administrar mejor todos nuestros recursos. Ya no voy a hacer el gasto de las mejoras. Solo mejoré dos. Porque son los que estoy seguro. Los demás son Axis. Que yo voy cambiando. En una era me llevo este. En otra era me llevo este. En otra era me llevo este. Y la verdad es que. Digámoslo así. Hacerle una mejora a los suplentes. Me parece una bobada. Y hoy día. Como está de rápido el juego. Siempre hay un Axis que se te muere primero. Entonces el suplente. Lo dejo para que se muera primero. Y tener los mejorados. Para tratar de. Que sean los que más duran en la partida. Y aprovechar esas mejoras. ¿No? Yo sinceramente no creo que me compre otro Axis. Ya como conclusión final. Yo creo que ya con lo que tengo. Voy a intentar la temporada que viene. Me gustaría. No les miento. Tener otro. Otro pájaro. A ver en cuánto están los. Porque es que los pájaros. En AOE. Hoy día. Los pájaros antes eran. Basura. Principalmente para AOE. Pero pues ahora se han convertido. En Axis muy bueno. Incluso los peces. También son una buena opción. Los Dawn ahora se enfocaron más en Summons. Que en otra cosa. Por ejemplo miren. Un DAS. Los Mesh. No se los recomiendo. Bueno de pronto una planta. Con el Miracle Flip. De pronto. Pero pues 25 dólares. Es ensayar. Yo me iría por doble pájaro. Principalmente en era rara. Te funciona muy bien. En era épica. Te funciona muy bien. Y miren que un pájaro. Está en 52 dólares. Que sería prácticamente invertir. Toda mi ganancia. Y si le quito el cotaro de ojos. Que es lo único. Que yo le sacrificaría. Habría que buscar algo. Que más o menos vaya. Por ejemplo. Esos ojos. Este papi. Este papi. Quizás no estorbe. Porque se queda ahí en la mano. Pero tampoco va con el equipo. No me parece que sea lo ideal. Y el primer axi. De todos estos. Que yo veo que ya más o menos encaja. Cuesta 52 dólares. Que es este con Chubi. Igual Chubi me parece que no es una muy buena carta. Porque cuesta 2. Windhor cuesta 2. Y te sale Chubi Windhor. Y solo tienes 3 de energía. Y en lo demás. No sé. Te salió basura o algo. Pues te quedas sin usar una energía. Entonces no. No me parece. Esta que trae cartas de pez. Es una oada. Porque si no tienes cartas de pez. A menos que tengas una carta de pez. En el equipo. Podría funcionar. Pero pues para pagar 51 dólares. Por este. Pues pago 52 dólares. Por el que es prácticamente perfecto. Y eso que. Este es el tradicional. Que el tradicional. Ya no está. Siendo tan fuerte. A pesar de que. El GranMathFan mejorado. Va a recibir un bufeo. Quizás el GranMathFan mejorado. Ahora sea un poco más útil. Pero. El Ranchu. Te puede servir sin mejora. Incluso mejorado. Creo que te da una burbuja. Que también puede ser muy útil. Y ya con Ranchu. Vamos a ver que. Si mi internet carga. Que no sé por qué está tan lento. 43 dólares. Uy. Incluso me parece. Curioso que esté un poquito más económico. 43 dólares. Con Ranchu. Quizás por el. El bufeo a GranMathFan. Están un poquito más caros. Pero bueno. 42 dólares. Con Ranchu. Eh. Otro. Otro. Otro pájaro. Pero es que. Ahí es donde yo me pongo. A pensar. Me quedaría sin un Axie. Con Cotton. Si me entienden. Entonces. Lo que yo realmente necesito. En vez de. Con la Ranchu. Con la. No sé qué. Es Cotton. Es que. Como les digo. Armar un equipo. No es fácil. Hay que. Pensarlo muy bien. Hay que. Voltear mucho. En el mercado. Con Lidrelow. No lo llevaría jamás. El. O sea. Este. No me gustaría. Aunque la invocación. Tampoco. Es tan inútil. Ahora. Han mejorado un poquito. Ah no. Esta no es la invocación. Esto es Seal. No. Con Seal. No. Para. Ah bueno. De pronto. Me traería esta carta. Si no me ha salido. Pero. No sé. Y bueno. El más perfecto. En este caso. 61. Es que están muy caros. La verdad. Los pájaros están muy caros. Ya entiendo. Por qué me lo compré. Sin Wihon. Pero bueno chicos. Ya no alargó más este video. Ya les comenté los gastos. Mis ganancias. Mi equipo. Mis mejoras. Díganmelo ustedes en los comentarios. Cómo les fue. Yo como les digo. No creo que vaya a comprar nada. Para la temporada que viene. Yo creo que con lo que tengo. Voy a intentar que me vaya mejor. En la temporada que viene. Tampoco creo que mejore nada más. Creo que no mejoró nada más. De pronto me animo. En media temporada. En era. Antes de empezar. La era épica. Ahí miraremos. Y pues nada chicos. Déjenme en los comentarios. Ustedes. Cómo les fue. No necesito que me digan. Me gané 5 dólares. O me gané 10. Solo me digan. Me fue bien. Recuperé. Recuperé lo invertido. Me falta. Un poquito para recuperar. Sí. O sea. Que me den sus. Comentarios. De cómo les fue esta temporada. Chicos. Muchas gracias. Por acompañarme. Recuerden que. Por acá. Hasta arriba. Está mi código de creador. Muchas gracias. A las personas que lo han usado. Sin ustedes. Estarían menos. En saldo negativo. Prácticamente. Para esta temporada. Así que. Muchas gracias. Eso me motiva. A seguir aquí. A seguir. Estando temporada. A temporada. Tratando de ayudarles. A ustedes. A. Conseguir equipos. O a que. Vean y entiendan. Cómo puede funcionar un equipo. Vale. Chicos. Muchas gracias. Por haberme acompañado. Recuerden seguirme. En todas las redes sociales. Comentar. Suscribirse. Dar like. En la descripción. Dejo otras formas. De apoyarme. Si desean hacerlo. No es obligatorio. Y pues nada chicos. Espero de verdad. Que les haya gustado el video. Y nos vemos. En una próxima ocasión. Bye bye. Chau.